Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una interesantísima herramienta que seguro vas a disfrutar tanto como la disfruto yo. Al final, tengo que reconocerte que paso muchísimas horas en el terminal y salir del terminal pues me cuesta. Me cuesta porque lo cierto es que, bueno, pues es muy práctico, muy cómodo y muy rápido trabajar en el terminal, como ya te he comentado en múltiples ocasiones. Y es cómodo por la sencilla razón de que al final pues paso mucho tiempo trabajando con documentos de texto, documentos de texto que normalmente edito en NeoBeam o en Beam, dependiendo de la herramienta que tenga, o estoy haciendo cualquier tipo de operaciones con algún servidor o estoy trabajando con Docker. Y a mí me gusta trabajar con Docker desde el terminal. En este sentido, no solamente hago este tipo de cosas, también hago otro tipo de cosas como puede ser, como te diría yo, a ver, pues programar todas las tareas que tengo que publicar en referente al proyecto Atareado.es, todo lo que tiene relación con los guiones de los diferentes podcasts, de los vídeos, todo eso, normalmente termino por hacerlo directamente desde el terminal. No solamente esto, sino que además lo que termino por hacer es programar, programar y programar, programar que no solamente en lo que se refiere a lenguajes de programación, no solamente en lo que se refiere a Python, a Javascript, en fin, a todo este tipo de cosas, sino también programar las tareas que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hago esto? Bueno, pues para esto he encontrado una herramienta fantástica que seguro que te va a gustar, igual que me gusta a mí. Así que lo primero es que me voy a ir al rincón de pensar y voy a cambiar un poco las ventanas para que las tengamos en la posición adecuada. Vale, una vez aquí me voy a mover aquí, ya estamos y la herramienta que te voy a presentar se llama CalCurse. CalCurse. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. CalCurse, control L, CalCurse. Vale, pues ya tienes ahí la herramienta. Se trata, como te digo, de una herramienta de terminal, una herramienta de terminal que no es ni más ni menos que un calendario. Un calendario un poquito más avanzado. Fíjate. Aquí básicamente lo que ves es, por un lado citas y eventos, por otro lado calendario y por el otro lado el pendiente. Vale, vamos a cargar todos los datos que tengo yo por aquí. Y lo que me muestra, pues son diferentes cositas que puedo ver. Vale, en principio no lo tengo cargado todo porque tampoco se trata de desvelar todos los secretos ocultos que tengo en este calendario. Pero como puedes ver, es bastante significativo. Vale, aquí tienes el panel de la izquierda donde se muestran las citas y eventos. Es decir, cada día con las cosas que van a suceder ese día. En la parte de la derecha tienes dos paneles. El panel superior se corresponde con el calendario donde puedes ver de una manera muy significativa por los días en curso, marcando exactamente el día en el que tienes señalado. Y con un color amarillo, no sé si se ve perfectamente, con un color amarillo lo que se marca es, o lo que se ve es el día en curso, el día en curso, el día que tiene una tarea o no tiene una tarea. Entonces, por ejemplo, si me voy desplazando a lo largo del calendario, que además si te fijas en la parte superior, que ahora mismo hay un 277, vale, pues ese 277 que estás viendo aquí te corresponde con el día del año. Vale, otra cosa interesante. Y aquí también tienes el día de la semana. Con lo cual, esto son pequeños detalles que realmente lo hacen muy potente. No solamente esto, sino que conforme te vas desplazando, fíjate que en el panel de la izquierda, que para moverte entre los paneles tienes que utilizar el tabulador, se va moviendo y te va marcando el día en el que se encuentra correspondiente a las citas y eventos. Vamos a bajar. Para moverte en los calendarios tienes que utilizar los atajos de teclado de BIM. Por eso ya sabes otra razón más por la que tanto me gusta este Calcurs. Vale, pues me voy a ir desplazando. Vamos a ir. Y vamos a ver si llegamos a los que a mí me interesan. A ver si llegamos a los que a mí me interesan. Bueno, también te puedes desplazar con las teclas de cursor. Yo lo que pasa es que las tengo mapeadas para que se vean. Vale, pues ya estamos donde teníamos que estar. Vale, entonces, por ejemplo, si ahora me voy un poco para atrás para que veas, bueno, para atrás, me debería de ir así. Vale, si me voy aquí, por ejemplo, puedo añadir aquí una tarea. ¿Y cómo se añade una tarea? No, una cita. Por ejemplo, pulsando la A, Ahora me dice que ingrese el horario en el caso de que exista una fecha, una hora, por ejemplo, si es una cita, que hemos quedado a las 12 de la mañana, 12.00, y es... Bueno, te pregunta también la fecha o la hora en la que termina. Yo no le voy a poner nada. Y la descripción. Ir al dentista. O mejor dicho, dentista. Vale, ya lo tienes ahí fijado perfectamente. Ahora podrías añadir otro evento más, ¿no? Por ejemplo, con la tecla otra vez A, vamos a poner que a las 13, comida de empresa. ¿Ves? Ya te va apareciendo los diferentes. Esto es... Ya has visto que es súper rápido, porque simplemente con poner una A, por ejemplo, A, si está. Si está, en este caso es de todo el día. Aquí me he equivocado. Dándole a la D, borramos ese evento. Le decimos que yes, claro. Y ahora le damos otra vez a añadir y vamos a poner que la si está ahora nos la vamos a echar a las 16.00. Hasta las 16.30. Y le vamos a llamar si está. ¿Ves? Ahí ahora ya me aparece de las 16 a las 16.30 y el concepto que aparece. Vale, perfecto. Ahora voy a borrarlo porque no tiene ningún sentido para mí. De la misma manera, de la misma manera podemos trabajar también con las tareas. ¿Y cómo trabajamos con las tareas? Pues un poquito igual. Si te fijas, dependiendo de la pestaña, mejor dicho, en el panel. La palabra exacta es en el panel. En el panel en el que me encuentro, si me encuentro en citas y eventos, en la parte inferior aparecen una serie de opciones. Si ahora me desplazo con el tabulador a calendario, me aparecen otras opciones. Y si me vuelvo a desplazar otra vez a pendiente, me aparecen otras. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es añadir una tarea. ¿Y cómo? Con A. ¿Qué nueva tarea quiero añadir? Pues, por ejemplo, vamos a poner una tarea absurda. Dos. Perdón. Una tarea absurda que va a ser, a ver, sacar a pasear al perro. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la prioridad de la tarea? Le voy a poner un 2. Si te fijas, al ponerle un 2, me lo ha situado entre el 1 y el 3. Porque lo va situando por, ¿cómo se llama? Por preferencia. Bueno, por preferencia. Por importancia. Por importancia. Donde la importancia va del 1 al 9. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente podemos hacer esto, sino que, además, podemos cambiarle, por ejemplo, la preferencia. Si yo ahora, vamos a ver, otras opciones. Fíjate, si ahora utilizo la tecla más, le doy más prioridad o menos prioridad. O sea, ahora, más prioridad quiere decir que va a bajar en el sentido. 5, 6, y si le doy menos, pues va a subir. Hasta que se la quito del todo. Fíjate que, pero claro, esto es súper rápido. Y luego, además, tiene la tecla pipe, o el atajo de teclado pipe, que lo que hace es ejecutar exactamente lo que tenga aquí, ¿no? Por ejemplo, si ahora añade una tarea que se llame ls, no le voy a dar ningún tipo de prioridad. Y lo que voy a hacer es poner ejecutar un pipe. Me lo ha ejecutado. Enviar elemento al comando externo. Bueno, realmente lo que ha hecho ha sido, fíjate, voy a repetir, ls. Voy a borrarlo, igual que lo borramos anteriormente. Y luego también tienes para marcar. Es decir, esto está marcado como completado. Si vuelvo a marcar, esto es con la admiración. Si vuelvo a marcar, pues tal. Y luego también tienes otra opción muy interesante, que es la de ver nota. Es con la mayúscula. Ahí tienes la nota. Para salir de aquí es con Q. Y para añadir una nota, tengo que hacer una N. Con la N me entra directamente a mi editor de texto, que en mi caso es BIM. Y ahora yo puedo empezar a escribir. Acuérdate de que tienes que ir a comprar el pan. Punto su doble Q. Ya lo tenemos. ¿Ves? Ahora me ha aparecido un mayor al lado del 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo una nota. Para ver la nota, le doy al mayor y ya la veo. Acuérdate que tienes que ir a comprar el pan. Con Q salgo. ¿Vale? Fíjate que esto es súper sencillo. Para borrar la D. Claro, aquí no interesa borrar. Aquí lo que te interesa... Aquí lo que te interesa... Eliminar la tarea. Aquí lo que te interesa, como te digo, es básicamente... Marcarlas como que las tienes completas para que se queden guardadas. Porque en el caso de que las borres, las has perdido para siempre. Pero bueno... ¿Ves? Con la tecla... Te permite ver, en el caso de que sea más larga. En fin, que ya has visto que se trata de una herramienta súper sencilla, súper simple y que funciona muy bien. Sobre todo es para lo que te digo, porque estás trabajando, como puedo estar trabajando yo ahora mismo y en un momento determinado necesitas tirar de esto. Simplemente, bueno, voy a guardar con la S guardo. Con la Q salgo. Estoy donde esté. Abro. Cargo. Y ya tengo aquí para empezar a añadir o hacer cosas. Súper sencillo, súper práctico y súper rápido. ¿Qué quieres que te diga? Hostia, la herramienta brutal que tienes que tener en tu caja de herramientas. Así que nada, te la dejo ahí para que la disfrutes. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!